Mi nombre es Ursulina Sigueredo, soy guardaparque del Parque Nacional de Huicuí, funcionaria del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo que más me gusta de mi trabajo es atenderle a los visitantes, explicarle lo que representa Área Silvejo Protegida, explicarle la historia sobre la fundición de hierro para que la gente pueda entender y valorar lo que tenemos, la historia de todos los paraguayos. Te invito a que te sumes a vos y a toda la ciudadanía a la campaña Soy Guardaparque.